En esta guía en vídeo quiero compartir con ustedes el tema relacionado con la planificación y gestión de flotas. Se llama planificador y en realidad consta de dos módulos muy potentes. El primero es sobre el plan diario. Plan diario es una herramienta que te permite personalizar completamente y automatizar totalmente el proceso relacionado con pedidos, alquileres y también operaciones de mantenimiento. Y la línea de tiempo que te permite ver visualmente los datos como en un calendario típico, pero en realidad es una función mucho más potente. En la línea de tiempo te muestra la disponibilidad del calendario de cada semana con respecto a dos estados diferentes y tu flota disponibilidad, ¿verdad? Así que empecemos con el plan diario. Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal para apoyarnos y presionen el botón de me gusta y suscribirse. Muchas gracias. Bien, comencemos. Así que el plan diario básicamente es una de las funciones más potentes en cuanto a la funcionalidad de CRM. CRM es la gestión de relaciones con el cliente, ¿verdad? Aquí es donde el sistema de alquileres le muestra las operaciones diarias relacionadas con la disponibilidad de los pedidos. Como puede ver, tengo cinco pedidos aquí. Puede seleccionar por estos estados y verlos todos juntos para su conveniencia. Lo hemos dividido en diferentes colores. Por ejemplo, si hace clic en alquileres, verá el color naranja para los alquileres. Esto significa que este vehículo está actualmente en estado de reserva y necesita pasar a la siguiente etapa para entregarlo al cliente. ¿Entiende? Entonces, usted sabe exactamente que en este momento, este gerente en esta ubicación, con este cliente y este vehículo, debe proceder con el alquiler y realizar el proceso de verificación correctamente. Bien, veamos todos los pedidos. Desde aquí también puede ver la sección de notas cuando hace clic en ella. También puede ver las notas que ha agregado dentro de su pedido en la sección de notas. Puede dejar aquí cualquier nota importante sobre el pedido. Por ejemplo, este cliente tiene esta opción. Puede ver seguro tarifa de servicio y opción de traslado desde el aeropuerto. Un aviso importante sobre este pedido. Haz clic aquí. Este cliente me preguntó si podía encontrarlo en la puerta del aeropuerto. Número de vuelo y puerta, ¿correcto? Así puedes hacer seguimiento de todos los datos importantes dentro del pedido. Puedes abrirlo aquí y la sección de notas está al final del pedido. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a la vista general del plan diario. Bueno, ¿qué función te permite ver el plan diario? En general, el tiempo y el gerente. También puedes cambiar el gerente entre tu equipo si quieres. También puedes ver el monto del pedido y tu saldo. Aquí dice no pagado, no pagado, no pagado. Y este está totalmente pagado. Esto significa que el cliente no te debe dar dinero por el pedido porque ya está completamente pagado. También puedes ver para algunos pedidos esta opción. Esto indica el canal del que proviene el pedido. Este y este otro son, digamos, creados manualmente. Pero este es mi iframe de agente RS, la integración del sitio web que estoy utilizando. Y puedo tener diferentes agentes y sitios web desde los cuales puedo recibir mis pedidos. Aquí también puedo ver esta información y detalles del nodo. Presten atención, aquí también tienen dos enlaces rápidos para acceder al perfil del cliente. Bien, para una navegación rápida sobre este perfil del cliente y lo mismo para el vehículo. También pueden acceder rápidamente al perfil del vehículo. Muy bien. Bueno, también pueden ver la opción que se eligió durante el pedido. Correcto, también pueden abrirlo desde aquí y editar el pedido. Pueden ver otros detalles, el monto total y hacer cambios rápidos si es necesario. Y además, lo que es más importante, también puedes encontrar los detalles del pedido como el contrato, la factura si se ha generado y revisar el pedido desde aquí. Así que haz clic para revisarlo y pasarás inmediatamente al proceso de verificación. Bueno, sobre cómo revisar el pedido y cómo trabajar con los pedidos, también dejaré los enlaces abajo. Además, en la esquina superior derecha, puedes ver una pista de cómo encontrar esta guía en video para comprobar cómo funciona. Así que si no sabes cómo revisar correctamente tus pedidos, por favor, échale un vistazo. Será muy, muy útil para tu equipo también. Bien, con esto terminamos la parte del plan diario, la primera parte de esta guía en video. Y vamos a pasar al siguiente paso, la línea de tiempo. Sinceramente, la línea de tiempo es una de mis funciones favoritas dentro de Rancis porque funciona realmente bien. Es muy rápida y tienes una navegación absolutamente buena durante la línea de tiempo para ver qué está pasando con tu flota según la disponibilidad de los coches. Bueno, veamos cómo funciona. La línea de tiempo se trata del calendario y la gestión de la flota. En relación a esto, puedes ver los diferentes estados. Te voy a recordar también sobre estos estados. La reserva es como un pedido próximo que no está validado y necesitas realizar algunas acciones para validarlo antes de pasar al estado de reservado. Reservado es un pedido validado donde el cliente ha confirmado, quizás ha hecho un pago por adelantado, etc. Alquiler es el pedido que ya está en progreso en la etapa de alquiler. Abierto se refiere a un servicio próximo, ¿verdad? Estás planeando el servicio, así que aún no ha llegado. Es similar a reservado para las reservas y abierto es lo mismo, pero para las operaciones de mantenimiento, ¿correcto? Cuando cambias el estado de abierto a la semana del servicio, pasa a estar en servicio. Y listo, así es como finalmente se completa. El estado listo se ha implementado recientemente en Rancis y ya está disponible para su uso. Esto significa que también puedes usar el estado finalizado para ver tus pedidos anteriores. Déjame mostrarte un ejemplo con diciembre que ya está cerrado, ¿vale? Antes no era posible hacer seguimiento de los pedidos cerrados en la línea de tiempo, pero hemos editado y añadido esta función ahora. Así que puedes ver en este momento en la línea de tiempo tus pedidos anteriores, que estarán resaltados con los estados verdes, como este, ¿ves? Bueno, déjame explicarte cómo navegar por esta línea de tiempo. Sí, cómo navegar. Tenemos la clave aquí, así que haz clic en este botón para ver las instrucciones de cómo trabajar con la línea de tiempo. Básicamente, es muy sencillo. Puedes ver tres acciones principales. Se trata de escalar, desplazamiento horizontal y menú contextual. Entonces, ¿cómo funciona el escalado? Básicamente, necesitas mantener presionada la rueda de desplazamiento y la tecla control. Y verás que puedes hacer zoom para agrandar o reducir la escala según tus preferencias de navegación. Bien, si deslizas, si lo haces igual pero con la tecla shift, podrás mover de uno en uno desde la barra izquierda a la derecha y viceversa. Y también está el menú contextual. Si haces clic derecho con el ratón, obtendrás estas tres opciones para que puedas ver los detalles del pedido. Puedes acceder desde aquí. Un enlace rápido a este pedido. También puedes ver información importante sobre el vehículo, perdón, el ID del pedido, detalles del vehículo, este es el número de plaza en mi caso, el costo del pedido, si se pagó o no, tu saldo, los detalles del conductor, ubicación, hora y zona de devolución también. También puedes editarlo rápidamente si es necesario. Esto significa que si haces clic en la esquina derecha, botón derecho, editar, puedes elegir los vehículos aquí, cambiarlos o seleccionar las fechas de inicio y fin también. Algunas de las opciones importantes que también puedes hacer con la línea de tiempo. Bien, por ejemplo, en Seattle y Lyon, puedes ver que tienes algo de espacio libre aquí. Esto significa que tienes algunas fechas disponibles. A veces el cliente puede preguntarte sobre prolongaciones, ¿verdad? Puedes hacerlo automáticamente desde aquí, como en este caso. Pero quiero que prestes atención porque este es un cambio realmente importante. Por eso el sistema siempre te preguntará dos veces, ¿estás seguro de hacerlo? Porque esta acción requerirá algunas acciones adicionales de tu parte dentro de este pedido para actualizar el precio manualmente. O puedes hacerlo automáticamente con una función genial llamada Actualizar siempre el precio. Encontrarás la guía en video sobre esto en el enlace de abajo o en el enlace de la esquina superior derecha. Así que, por favor, revisa cómo funciona esta función. Presta atención, no puedes hacerlo de esta manera. El sistema no te permitirá mover el primer pedido a otro porque hay un conflicto entre ellos. Pero también puedes realizar algunas acciones como esta. Por ejemplo, si el cliente quiere cambiar las fechas del pedido, puedes hacerlo así. Sí, el precio será el mismo. No cambiará nada, excepto las fechas, porque serán las nuevas. Sí, de acuerdo. Además, desde aquí puedes ver rápidamente la información sobre el tiempo, ¿verdad? Puedes ver la fecha y hora, el precio total, el saldo pendiente, si está pagado o no, y la información del conductor. Y por último, también puedes realizar dos acciones desde aquí. Por ejemplo, en el lado izquierdo puedes ver los vehículos, ¿cierto? El nombre del vehículo y la marca del modelo. Este es el número de plaza, ¿verdad? Y también, cuando tienes un plus, puedes tener la opción desde la línea de tiempo de hacer una reserva rápida o solicitar un servicio rápido de mantenimiento. Veamos cómo funciona. Cuando haces clic en añadir reserva, irás directamente al perfil de este vehículo, ¿no? Puedes ver que el vehículo ya está seleccionado y encontrarás las fechas disponibles y aplicables para este vehículo exactamente, ¿verdad? Así que no tendrás la opción de perderlo sin las fechas, porque puedes ver que hay muchas reservas ahí. Así que puedes hacer la reserva desde aquí, por ejemplo. Muy bien, así es como funciona. Vale, volvamos atrás y finalmente revisemos los filtros. También puedes usar algunos filtros aquí. En mi caso tengo 10 coches aquí y están agrupados en tres categorías diferentes de vehículos. También puedes filtrar por grupos. Por ejemplo, Hertz, ¿verdad? Puedes ver que ahora solo tengo 5 coches aquí, o este. Como este. También puedes seleccionar por semana o por estados de resultados de búsqueda. Esto significa cómo quieres mostrar tus coches. Por prioridad o por ID, por ejemplo, ¿verdad? Así que puedes ver ID1, ID2, ID3, ID4 y así sucesivamente. O por ejemplo, en orden alfabético. Así que Alfa, Audi B y así sucesivamente. O por ubicaciones. Por ejemplo, en la sede del Arnac, este vehículo o Metrópolis tiene los últimos coches. Así que si también divides tus coches por grupos o ubicaciones, esta es la mejor y más rápida manera de encontrar exactamente los vehículos que quieres ver sin necesidad de tener acceso completo a todos tus vehículos. Correcto, exacto. Así es como funciona. Espero que te haya sido útil. Gracias por ver este video. Automatiza tu negocio con Ransys y mantente en contacto. Nos vemos en el próximo video, chicos.